Honduras ya tiene oficialmente presidente, aunque no todos estén de acuerdo. El Tribunal Supremo Electoral concluyó el sábado el escrutinio de las votaciones y dio como ganador al candidato del gobernante Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Pero miles de seguidores de la excandidata hondureña Xiomara Castro exigieron este domingo el recuento de votos de las elecciones presidenciales. Piensan llegar hasta el final. Anunciaron que solicitarán la revisión de todas las actas y las urnas y que si se niegan presentarán una impugnación y apelarán a todos los niveles posibles, incluidos los internacionales. Sabemos que cada día es más vigente la propuesta de libre de una constituyente de cambiar este sistema que nos oprime y que nos ahoga. Acompañando la movilización, el féretro del activista del partido Antonio Ardón, asesinado la tarde del sábado por pistoleros que lo emboscaron. Ardón era parte de una brigada propagandística que recorría el país en motocicleta, llevando insignias y banderas de la agrupación. Vamos a ir ahí frente al impo y ahí vamos a velar al compañero asesinado Ardón, para que ellos se den cuenta que estamos vivos y que no estamos dispuestos a silenciarnos o a callarnos cuando se cometen estos asesinatos y estos atropellos en contra del pueblo. El nuevo presidente deberá enfrentarse ahora al grave problema de la seguridad en el país más violento del mundo. Su promesa de hacer frente al narcotráfico y las pandillas con mayor militarización genera mucha inquietud en diferentes sectores del país, preocupados por el futuro de los derechos humanos.